Yo soy Luz Marina Toro Gómez, hago parte de la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz desde hace 10 años. Una iniciativa que permitiera que todas las diferentes corrientes de opinión del movimiento social de mujeres, de mujeres feministas, de mujeres académicas, mujeres líderes comunitarias, sindicales, trabajadoras, trabajadoras de la cultura, pudiésemos construir como unos principios y unos objetivos comunes que condujeran al mismo propósito que finalmente es promover la participación de las mujeres en los espacios de negociación del conflicto armado. Lo primero tiene que ver con la participación de las mujeres en los espacios de negociación del conflicto armado en este país, ¿cierto? Una participación directa de las mujeres, no como convidad de piedra, sino donde logremos llevar nuestras propuestas y acciones conjuntas. Lo segundo es trabajar por la disminución del impacto del conflicto armado sobre las mujeres. Y lo tercero es trabajar por la participación de las mujeres en los espacios donde se construyen las políticas públicas, en beneficio obviamente de las mujeres, especialmente de las mujeres víctimas. Pero esto está orientado a buscar procesos de verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición de todo lo que las mujeres han tenido que vivir en el marco del conflicto armado. Al interior de la Alianza logramos consolidar procesos de apoyo psicujurídico que permitieran a las mujeres víctimas directas de este grupo armado de las autodefensas, llevar un proceso de demanda penal y también llevar un proceso de acompañamiento psicológico. En ese sentido, entonces, nosotras hemos logrado algunos ejercicios de reparación, de reconocimiento de los hechos por parte de los victimarios y eso también va logrando un ejercicio de reponer las historias de vida. Pero sí hemos entendido de la mano de las víctimas que los derechos tienen que ser reconocidos y hoy lo que podemos decirle a la sociedad colombiana es que tenemos un sector, una población de las mujeres víctimas que se reconocen como ciudadanas sujetas de derecho antes que como las pobrecitas porque la historia es un sector. Tenemos unas mujeres empoderadas, capaces de contar su historia, pero también capaces de decirle a la sociedad colombiana que ellas necesitan transformaciones reales en lo cultural, en los sistemas judiciales, en los sistemas de la burocracia de este país para que la historia realmente se transforme y que esa historia nunca se repita, para que no sea generación tras generación la que esté haciendo repetición de un ciclo que fue dañino para sus vidas.